Capítulo 22. El amor se marchita. Los primeros amores están condenados a marchitarse. Tal es la verdad que prevalece y más aún entre los nobles. Por lo tanto, esta no es una historia extraordinaria. Ni siquiera es una historia rara. Es simplemente una historia, una entre cien, de un amor floreciente marchitado por la María indiferente de la historia. La primera vez que Tiona Rudolf von conoció a Sion Sousungland fue en la Academia Saint-Noé. Acababa de llegar a la academia con su ayudante Iora, y una bandada de chicas nobles las había rodeado rápidamente para divertirse a su costa. Entonces apareció Sion, y como el legendario caballero de brillante armadura, la rescató de su situación. Le ofreció su mano, tanto material como metafórica, y ella la aceptó. Guiados por él, recorrieron la isla. Para ella, la experiencia había sido nada menos que la salvación. Volvió a acudir en su ayuda durante la fiesta de bienvenida a los nuevos estudiantes, y una y otra vez después. Sus apariciones galantes y oportunas se grabaron en su corazón y, tal vez, hicieron casi inevitable que se enamorara de él. Cada roce de su mano con la de él le hacía palpitar el corazón. Su mirada, pura como el cristal, no dejaba de enrojecer sus mejillas. Era, casi con toda seguridad, su primer amor. Sion era un buen chico con una sonrisa aún más fina. Amable, noble e infaliblemente genuino, era la definición misma de la realeza virtuosa. Como príncipe reconocía el privilegio y el deber que suponía su poder. Se atuvo a los más altos estándares, creyendo que podía y debía comportarse correctamente. Se convirtió en su héroe. Y al hacerlo hizo que los defectos de los nobles de su propia nación fueran aún más evidentes. Con el tiempo un conjunto de creencias comenzó a tomar forma en ella, que se vieron reforzadas por su posterior conocimiento de la fina orca belluga. Como noble aspiraba a la fuerza, pero una fuerza justa. Era una aspiración admirable de origen virtuoso, y sus ideales enciernes fueron puestos a prueba de inmediato por la gran hambruna que asoló el continente. De este galopante colapso económico, revuelta popular y finalmente revolución. Los heraldos de la agitación vinieron a buscarla, y ella no pudo evitar acudir a su llamada. La muerte de su padre a manos de la intriga de impulsó a seguir adelante y se lanzó a la marea del cambio, con el miedo atenuado por la presencia de quienes estaban a su lado. Sion Sonsun-Clan compartía su furia. Derrocó a la familia imperial, podrida hasta la medula. Purbó el imperio de su nobleza prominente. Trabajó día y noche para construir una nueva nación que sirviera al pueblo. Lo que hizo a Tearmon. Por. Tearmon fue para ella correcto y justo. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo empezó a cambiar todo? Observándolo a su lado, sintió una extraña distancia. El Sion que había conocido no era el Sion que ella conocía. Y comprendió por qué. El bálsamo de la justicia curaba mal una herida del corazón. La ejecución de su antigua compañera, la princesa mía, dejó su alma marcada. Sion era fuerte y se esforzaba por serlo. Su fuerza le obligaba a ocultar su dolor ante sus vasallos. Tal vez incluso lo enmascaró ante sí mismo. No admitía, no podía admitir que estaba herido. Pero Tiona lo sabía. Lo sabía muy bien. Porque él era su héroe. Porque ella lo admiraba. Porque se había enamorado de él hace mucho, mucho tiempo. Está herido. Tengo que ayudarlo. Una y otra vez se lo decía a sí misma. Nunca tuvo el valor de actuar. Sion era el alto príncipe del poderoso reino de Sunplan. Ella, una relativa don nadie. Y ni estaba fuera de su alcance. Eso era un hecho evidente. Su papel como líder de la revolución y su participación en los asuntos políticos de Tehermon hacían hazañas notables, sí, pero no la hacían su rival. Pero, a fin de cuentas, no eran más que excusas. La razón más verdadera y cardinal de su vacilación era su conocimiento de que Sion había matado a Mía. Por ella, el asesinato del padre de Tiona había sido llevado a cabo por la facción proemperador. Para reparar esta injusticia, había desenvainado su espada y había guerreado, arriesgando su vida y su integridad física. Esa guerra le había dejado una herida, una que había sufrido luchando. Por ella, qué interés tenía ella, la misma causa de su herida, en tratar de curarlo. ¿Cómo podía hacerlo? ¿Era tan cobarde, tan cruel, como para buscar consuelo rascando la cicatriz que aún le doría? ¿Cuántas veces había visto su cara, sólo para recordarla de Mía, ensangrentada y sin vida? ¿Cuánto de su sufrimiento fue por su mano? ¿Cuánto más le iba a infligir? Sus miedos la agobiaban, su madurez y ataba aún más los miembros. No era una niña. Su amor, por muy ardiente que fuera, no podía derretir su herida prisión de contención. El trabajo de reconstruir después de una revolución tampoco era fácil. Atada por las interminables tareas que se le exigían, acabó por apartarlo de su mente. Todo ello. Los miedos, el dolor, el propio amor. Después, cuando Sion regresó a su hogar natal de Suncland, se distanciaron aún más. Aunque se carteaban de vez en cuando su lenguaje, que antes era tan casual que casi resultaba íntimo, se volvió reservado y cortés. Cuando un día Tiona se enteró de que Sion iba a casarse con una joven de Suncland, su corazón no se estremeció. No pudo hacer nada. Ni pena. Ni envidia. Sólo una lenta y sofocante soledad que le oprimía el pecho, y la sombría pero sincera esperanza de que la muchacha a la que juraba pudiera curar aquella vieja y dolorosa cicatriz. Ah. Tiona se despertó. Su mente todavía aturdida por la bruma del sueño, trató de recordar el sueño que acababa de tener. Parecía un sueño importante. Uno que no debía olvidar. Lo cogió, tratando desesperadamente de retener su contenido sin forma, aunque se le escapara de las manos como solían hacer los sueños. Al poco tiempo desapareció sin dejar más que el frustrante conocimiento de que algo había estado allí. Se incorporó murmurando, qué sueño tan extraño. Los detalles se le escapaban, pero había sido. Extraño. Fantástico. Sólo eso sabía todavía. No obstante, sus manos se dirigieron al techo, donde encontraron un corazón inquieto y dolorido, con un ritmo rápido, casi terrible. Lo que se suponía que iba a ser una siesta relajante acabó siendo mucho menos relajante de lo que ella esperaba. Probablemente todavía no me he acostumbrado a dormir aquí, murmuró, recordando que hacía tres días que había llegado a la residencia del conde Lamprón con el grupo de Mía. Se puso un vestido y salió de su habitación de invitados, solo para encontrar que la puerta de una habitación cercana también se abría. ¡Ah, su Alteza! La villana decapitada de su sueño olvidado, la princesa Mía Luna Tearmon, apareció por la puerta, con el rostro convertido en una máscara de panic.